El primer trabajo fue limpiar. El primer día me llevó a limpiar un baño, justo era el baño que usaba el dueño, estaba pegado a su oficina. Eso fue a las 7 de la mañana y sobre el mediodía me llamaron. Yo no sabía por qué me llamaban, tenía 13 años, pantalones cortos. Y él me recibió el dueño y me dijo, ¿dónde trabajaste antes? Digo, no señor, es mi primer trabajo. ¿Y quién te enseñó a limpiar el baño también? Le dije, mi madre. Qué importante tener una muy buena educación de niño porque te abre las puertas a la vida. ¿Qué valores recibió de su madre y de su padre que aún lo acompañan? Bueno, mi padre fundamentalmente me educó la honestidad y que nunca tomara lo que no es mío. Hay una anécdota que un día yo encuentro una pelota de fútbol apoyada en lo que rodea un árbol. Bueno, yo a mi casa, no vi a nadie y me pongo a jugar en el patio. Mi mamá no nota nada porque, pero mi padre de la noche cuando llega, es su trabajo, le digo, papá, mirá, me encontré, las pelotas de fútbol. Para mí era un tesoro tener eso. Y mi papá me dijo, ¿y dónde la encontraste? Me la encontré en la calle. Dice, no, vamos, tomala, dice, tomala y llevame a donde la encontraste. Entonces dije, ay, papá, fuimos con mi padre a la calle, a la vereda, y yo, papá, la encontré ahí. Ponela donde la encontraste, a ver el lugar exacto, a ver si te acordás. Puse en el lugar, dice, bueno, ahora vamos. Yo la fui a agarrar, me dijo, no, no, dejála donde está. Vos nunca tomes lo que no es tuyo. Papá, lo va a agarrar otro chico, no te preocupes. ¿Quién la va a agarrar? Eso que me pareció tan terrible y lloré por dentro, creo que por afuera también, nunca más lo olvidé. ¿En qué momento de su vida decide comenzar la compañía Bukebus y por qué la llamó así? Bueno, el momento es el momento que gobernaba un acuerdo que el presidente, pero sí un acuerdo del ministro de Economía, que era Martínez de Hoz, que libera la importación indiscriminadamente y se hacía lo imposible subsistir las ferragamisas. No solamente las ferragamisas, eso fue un periodo de la Argentina donde se destruyó la industria. Desde los astilleros, fábricas de todo tipo. Entonces yo dije, acá se van a salvar solamente las empresas de servicio. Y a mí como siempre me gustaban los barcos, que a mí tenía otra personal que siempre navegaba a vela, y a los también, con un poco de mi sueldo, me compré un velero, los restos de un velero que después lo arreglé y empecé a despertar la vocación también de navegar. Entonces, debido a la situación económica, compré un barco que lo habían devuelto dos privados al Estado. Y bueno, fue toda una odysia comprar ese barco, pero al final logré comprarlo. Y lo que no habían podido lograr las otras dos personas, que lo habían comprado dos empresarios bastante conocidos en aquella época, no lo pudieron hacer arrancar el barco. Y cuando me dijeron, ¿por qué lo compraste? Y yo dije, mirá, si ese barco no arranca. Y yo lo compré, se me ocurrió decir. Yo lo compré por el espíritu que hay dentro de este barco. Este barco fue construido en los astilleros de Nicolás Mianovic, en Carmelo, y fue construido por Beguero. Fueron los dos grandes armadores en la historia argentina, y yo estoy tomando ese espíritu. ¿Por qué llamó a su empresa Bukebus? Y Bukebus porque yo uní la palabra del buque y el bus, porque fuimos la primera compañía en la historia de navegación que escribió su propia flota de buses. Porque se da una circunstancia muy especial. Uno arreglaba un puerto, arreglaba el otro puerto, tenía un barco o dos, llegaba a Colonia, y la gente que se quedaba en Colonia en aquel entonces era muy poca. Todos iban a Montevideo o a Punta del Este, o a Piriápolis. Y el gran negocio lo hacían los buses, que cobraban mucho más que el barco, y no tienen que gastar en publicidad porque el público era cautivo. Llegaría al puerto de Colonia y tenía que tomar Honda o COT. ¿Cuánta gente trabaja en la compañía hoy? Y hoy estamos llegando a los 1.700 personas y dentro de pocos tres o cuatro, no, o sea, para marzo o abril, con la incorporación de nuevos aviones, vamos a estar en 1.900 posiblemente. ¿Cómo está formada la flota de buquebus? Aquí en el río La Plata, tenemos alrededor de nueve barcos, tenemos un décimo barco navegando entre Irlanda y Escocia, desde hace ya 14 años. ¿Quién lo decidió a llamar a este nuevo buque, que es tan importante por el tema de sustentabilidad para la compañía, Francisco Papa? Cuando fue elegido el Cardenal Regolio Papa, y yo tengo también mi abuelo Francisco, dijo, no, el nombre tiene que ser Francisco Papa, porque debajo de Francisco está ahí una banderita que significa el nombre Papa, del Código de Señales. Le hablé al... está el Lucio Apostórico, argentino, le comenté la idea, dije lo que significaba ese barco, que el primer barco de muy baja polución, le gustó, le hizo una carta, le hizo una carta, él tenía que viajar a Roma, se la presentó a Papa Francisco, y se puso muy contento, porque un poco conocía la empresa, y una vez habíamos cenado con un grupo de personas, pero bueno, se puso muy contento, me contó en Muncio, y me mandó una carta personal, felicitándome, y bendiciendo el barco, y que también, que recemos todos por él. Estamos en el puente de comando del buque Francisco, con su capitán, Daniel Casariego. ¿Es cierto que usted trajo navegando este buque desde Australia? Efectivamente, sí, así fue. ¿Cuántos días le llevó la navegación? 18 días, incluyendo dos paradas de logística que hicimos para repostar combustible y vivir eso. Navegación fueron 14 días. ¿Lo vinieron a recibir al puerto? El jefe, por supuesto, con toda la comitiva de la empresa, porque fue un gran hito para la empresa. ¿Qué representa para usted tener un buque de las características del buque Francisco? No solo por su confort, por su potencia, sino también por el desarrollo de sustentabilidad. Bueno, el Francisco Papa, que es el segundo nombre del buque, es parte de una estrategia a mediano y largo plazo de la empresa de adherirse a lo que se llama la tercera revolución industrial, que es bajar drásticamente las emisiones contaminantes. Y para nosotros haber logrado este barco, que hace 7, 8 años era un sueño, bastante imposible en ese momento porque no había tecnologías desarrolladas de este tipo. Pero bueno, gracias al esfuerzo que hizo General Electric, y otras compañías europeas, tanto General Electric de Estados Unidos como otras compañías europeas, se logró esta maravilla de la navegación. Este es un buque que le da capacidad a cuántos pasajeros y a qué cantidad de vehículos para el transporte. La máxima cantidad son 970 los pasajeros y 140 los vehículos. Este navío llevó casi tres años para su fabricación en Australia. ¿Qué representó para usted como principal responsable y accionista de esta compañía verlo llegar y comenzar a navegar las aguas del río de la Plata? Es algo indescriptible. Uno no puede manifestar lo que los sentimientos. te diría que es es tan importante como ver nacer un hijo. Vemos que hay una muy linda composición, no solo desde el confort que le dan las alfombras, las butacas, también desde la combinación de los colores. ¿Cómo se arma lo que es la decoración de un buque? Bueno, eso hay un arquitecto nuestro que tiene mucha experiencia en barco y esto se siguió la idea de hacer algo un poco colorido, alegre, también tiene mucha luz natural. Y esto es la primera clase. Lo interesante de este buque es que el barco tiene mucho más asientos que las 970, las 970 butacas en distintas clases, pero la clase business, la turista y la primera tiene aparte mesas para sentarse con amigos o familiares y comer que esas mesas, esos asientos no se venden. Están para que los disfruten, en este caso los de primera clase. ¿Estos asientos se hacen casi, se recuestan? Bastante, no cama. ¿Pero casi? Sí. Otra característica de este barco muy importante que tiene un duty free, no sé si lo viste, 1140 metros cuadrados. ¡Qué maravilla! Dicen que es el duty free más rápido del mundo. ¿Qué inversión le representó poner este barco en la Argentina? Bueno, este barco con su complemento que son la planta de licuación de gas y estamos a la de 155, 160 millones de dólares aproximadamente. Se logró algo que muy pocos líderes han logrado en la región que es unir a los presidentes de Uruguay y de Argentina, Pepe Mujica y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo ven las relaciones entre nuestros países? Los problemas que puedan existir son problemas menores que no me caerá la moda de duda que los dos presidentes tienen la más amplia voluntad de irlo superando. La decisión del gobierno nacional de haber aumentado al 35% en el valor de las compras en el exterior, ¿cómo le afecta a su compañía? Bueno, yo creo que lo veo muy bien ese impuesto para todos los países, tanto Estados Unidos, Europa, pero no con Uruguay. Quizás opino así porque, bueno, me unen lazos comerciales y afectos muy grandes. Pero fíjate vos que cuando hay una buena temporada turística en Punta del Este o en Uruguay, después que termina el verano, los uruguayos se gastan todo el dinero en la Argentina. Entonces los argentinos que van a Miami no vienen los que viven en Miami a gastarse toda la plata a la Argentina. Entonces yo creo que tendría que haberse hecho una excepción con Uruguay. No haber cobrado ningún impuesto porque el dinero que va a Uruguay vuelve. ¿Cuántas personas viajan por buquebus o por alguno de sus transportes al año? Y por buquebus y con BQB estamos cerca de los 3 millones de personas. ¿Qué lo decide entrar en un negocio tan complejo a nivel internacional como es el aéreo? Teniendo en cuenta que grandes compañías aéreas no logran dar ganancias. El negocio aéreo es un negocio con ciertas complejidades no muy distinto al negocio nuestro de buques pero siendo moderado haciendo las cosas bien puede ser un negocio interesante no un gran negocio. Pero nosotros somos una gran empresa turística. Te diría que el 50 o 60% de los pasajeros que hoy transportamos en los aviones son turistas que nosotros les vendemos el pasaje aéreo los hoteles los paseos las comidas y eso nos da un plus de ventaja o sea ya el berequible de los salueros lo llenamos con nuestros propios turistas. ¿Cómo está formada la flota aérea de BQB? Bueno hoy tenemos cuatro ATRs 72 500 propios y ahora incursionamos con el primer Airbus 320 que lo alquilamos hasta marzo y a partir de febrero nos empiezan a entregar entre febrero marzo abril nos están entregando ya tres Airbus 319 el Airbus 320 tiene 180 pasajeros el 319 tiene 144 pero tiene una autonomía mucho mayor. ¿Qué es el aeropuerto? son son kind el son son